¿Qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Si el día de hoy no tuviste la oportunidad de entrar a la clase en vivo, pues aquí te dejo las actividades que realizamos el día de hoy. Así es que pon atención al video y contéstalas por favor. Pues gracias por haber venido a ver el video hoy miércoles 26 de mayo del 2021. Vamos a iniciar. El día de hoy empezamos con geografía, así es que te va a tocar leer. No, geografía, página 51 a la 54, por favor. Ve a la sección de geografía. ¿Qué vas a encontrar ahí? Este tema, vulnerabilidad y prevención de desastres, ¿no? Te voy a pedir que leas todo esto. Lee qué son desastres, qué es desastres naturales y qué son los desastres tecnológicos. Continúa leyendo, aprende qué es vulnerabilidad. Recuerda que las palabras que están en negrita son las palabras que debes de aprender en esta página. Esto es el conocimiento que necesitas de toda la página. Saber qué es vulnerabilidad, qué es prevención, qué son los simulacros y cuáles son los planes, ¿no? Continúa leyendo hasta la página 54 en donde vas a contestar este crucigrama, ¿no? Con todo lo que leíste desde la página 51 hasta la 54. Entonces, por favor, lee esto con mucho cuidado en voz alta. Recuerda, todo lo que está en negritas es lo que debes aprender de la página, ¿no? Ahí está. Pues eso fue lo que trabajamos el día de hoy en geografía. Es lectura, así que tú lo puedes realizar. Tienes que leer ahí. Vámonos con la siguiente, fíjate. Español. De ahí trabajamos español. En español las páginas fueron 31 a la 32. Te voy a pedir que vayas a la sección de español, páginas 31 y 32, donde vas a necesitar y vas a ocupar la ayuda de Google, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a buscar esto, fíjate. La descripción. Primero que nada, vamos a empezar con la descripción. Apóyame leyendo. Ve, ¿qué es una descripción? ¿Por qué dice que es una descripción objetiva y subjetiva? Aprende esto, ¿no? Ahora, objetiva. Describe a la persona u objeto. No manifiesta opinión personal o sentimientos. Se limita a enumerar sus cualidades o características. O sea, aquí en la objetiva vas a decir lo que es real. El carro es rojo con dos puertas y un asiento. Esa es su objetiva. Pero si yo la pongo subjetiva, ¿qué dice? Describe involucrando sentimientos, opiniones y creencias sobre el objeto o persona descrita. La subjetiva, perdón, es entonces como... El carro es rojo con asientos cómodos. Corre muy rápido. No, fíjate. Ahí ya estás hablando tú de tus pensamientos, de tus sentimientos, ¿vale? Entonces, en la otra vas directo a las características del objeto. Perdón. Leo las descripciones y escribo si son objetivas o subjetivas. Pues, léelas. Tienen sentimientos, tienen pensamientos, hay opinión personal. Y si no... De ahí continúa la 32. No, por favor, vas a completar aquí. Fíjate. Cuando describimos un objeto, utilizamos adjetivos, adverbios y frases adverbiales. Entonces, te voy a pedir que busques qué es un adjetivo, escribas la definición. Trata de hacerlo con tus propias palabras. Si no sabes, búscalo y trata de entenderlo y explícalo aquí con tus propias palabras. Entonces, no trates de copiar lo que está ahí directamente de la web. Y después de ahí, escribe ejemplos. ¿Cuáles son ejemplos de adjetivos? Aquí escribo. Adverbio. Búscalo en Google y te van a aparecer así como están aquí. ¿Cuáles son los adverbios del lugar? Modo, tiempo, cantidad. Va a aparecer una imagen ahí. Frases adverbiales también. Frases adverbiales es lo mismo que adverbio, pero es una frase. Acá son palabras. Lugar. Aquí. ¿No? A lo mejor, y acá frase adverbial sería desde aquí. Que quiere decir lo mismo aquí, pero ocupamos dos palabras. Entonces, esas son frases adverbiales. Y después, fíjate, dice aquí que subrayo con azul los adjetivos en este texto y con rojo los adverbios o frases adverbiales. Entonces, te voy a pedir que realices esto de tarea. Pues una vez que hayas concluido esto, terminaste con la sección de español. Gracias por haber venido a ver el video. Y que tengas una muy buena tarde. Hasta luego.